¿Cómo se ha desarrollado tu situación? Mi novio de hace muchos años, llevamos siete años juntos. Inicialmente, como empezó, fue como dudas de que si lo quería o no lo quería. Y entonces yo solamente pensé que era pues una etapa, ¿no? Como pareja. Pero se empezó a ser muy fuerte y lo único que pensaba todo el día es si lo quería o si no lo quería, o si sentía lo mismo que antes, o si me gustaba, o si realmente estaba enamorada. Y eran pensamientos muy fuertes, pero que me causaban mucha culpa. Porque yo decía, pues no es posible que si llevo tantos años con él y me siento feliz porque pienso eso. Y entonces creo que el preguntármelo le dio mucho poder a esos pensamientos y entonces fueron en aumento. Ya no nada más era si lo quería o no. Ya veía yo un defecto o veía yo, no sé, algo. O sea, él hablaba y era como, es que esto no me gusta, pero ¿por qué? Porque incluso a veces me abrazaba o, no sé, nos veíamos y decía yo, ¿y sí siento lo mismo? O me daba un beso y decía, creo que no sentí como antes sentía. Entonces sí fue una etapa muy, muy dura. Y no quedó ahí, sino que creo que fue mutando el toque. O sea, empezó así y luego empecé a dudar de mi sexualidad. O sea, digo, no es un tema fácil porque la mayoría de gente, incluso cuando lo platiqué con mi pareja, pues creo que lo tomó bastante bien, pero en mí no estaba bien. O sea, yo tenía muchas dudas de eso. Evitaba yo ver a las chicas porque sentía que el verlo me hacía lesbiana. Pero yo nunca fui una persona con prejuicios. Tengo bastantes amigos homosexuales. Entonces igual, me invadía la curva. Como que ¿por qué me pasaba eso a mí? ¿Por qué tenía yo esos tipos de dudas? Yo nunca había dudado de mi sexualidad. Me ponía a analizar todo el tiempo lo que pensaba, lo que hacía, lo que veía. Y evitaba ver películas donde hubiera mujeres. Evitaba salir a la calle porque me daba miedo fijarme en las chicas. Y era como una voz que siempre me estaba diciendo, fíjate en esto, fíjate en el otro. Después de ahí, pues me acerqué creo que más con una persona que me aconsejó. Y pues esa cosa de pedirle a Dios y hablar con él y como que, no sé, creo que buscaban ayudarme, pero no sabían cómo. Y entonces la salida fue, pues, ora y habla con Dios. Y eso complicó las cosas porque entonces ahora me sentía mala persona. Y pues empecé como a tener ese tipo de pensamientos, pero ahora hacia Dios. O sea, y si soy mala, y si entonces me voy a ir al infierno. Y si todo esto que pensé me hace una mala persona. Y entonces llegó un punto donde, pues yo ya no sabía qué hacer. Ya no encontraba yo, pues, nada. No encontraba yo ayuda, no encontraba yo nada. Actualmente creo que he manejado bastante bien el TOC. Digo, hay días que me pegan mucho, pero empiezo a entender como la clave que está ahí. Entonces actualmente te puedo decir que hace un mes no tengo ningún tipo de pensamiento. Los tengo no frecuentes, son muy espaciados, pero ya empiezo a aceptarlos. O sea, dejo que estén ahí y simplemente, pues, no me identifico con ellos. Muy bien. Este comentario tuyo le puede servir de muchísima utilidad a gente que esté pasando por esa misma situación. Si tú le tuvieses que dar un consejo a personas que tuviesen TOC, basado en tu experiencia y basado en lo que a ti te ha ido bien, ¿qué consejo le darías con respecto a sus pensamientos? Pues, les diría que ustedes no son lo que piensan. Todos tenemos pensamientos extraños y nuestro problema es simplemente que creemos que eso nos hace malas personas. Entonces, pues, no le crean a sus pensamientos, ustedes son mejores que ellos y solamente tienen que aprender a no identificarse con ellos. Todo, todo el mundo tiene pensamientos negativos, todo el mundo tiene pensamientos que no quiere, pero la clave está en no identificarse con ellos y no creerle. Entonces, creo que eso es lo que me ha funcionado hasta ahora. A veces yo encontré una técnica que decía de pedirle más al pensamiento. Y entonces, digo, al principio es muy difícil porque, pues, te da miedo. Creo que todo esto es el miedo. Y a veces cuando yo pedía más, pues, yo llego a un punto en donde me sentía loca porque decía, creo que esto no está bien. Me siento mal al pedir más y es una incomodidad. ¿A qué te refieres? Cuando dices de pedir más, ¿a qué te refieres exactamente? Ah, ok. Bueno, encontré a un terapeuta que hablaba sobre que cuando tienes TOC, pues, el miedo que te da a pensar en eso hace que lo evites. Y mientras más lo evites, pues, más permanece. Entonces, él decía que llevarás ese pensamiento a su límite y hablaba de la incertidumbre. Entonces, por ejemplo, hubo un tiempo en que cuando estaba el TOC relacional, yo pensaba también como en hacer daño, ¿no? Pero, pues, no sé. Tenía un cuchillo cerca y me daba mucho miedo tocarlo porque en mi mente ya estaba yo asesinando a alguien. Entonces, él hablaba de eso. Decía, bueno, pues, toma el cuchillo y pídele más al pensamiento. Y empiece a imaginar los peores escenarios posibles y al límite. Y cuando te des cuenta que toleraste toda esa incertidumbre y todo ese malestar, pues, verás que no pasó nada. Entonces, creo que fue una de las técnicas que me empezaron a ayudar en diferentes, en todas las etapas del TOC. Eso y, pues, aceptarlo. Digo, hasta ahorita me cuesta mucho, pero, pues, seguir en la marcha. Muy bien. Has comentado entonces una cosa que ha hecho que te encuentres un poco mejor, ¿no? Que es, en lugar de tener miedo del pensamiento y tratar de quitártelo de la cabeza y evitarlo, has dicho permitirle que se quede en la cabeza todo el tiempo que quiera e incluso tú has dicho aumentarlo, ¿no? Aumentar ese pensamiento. Y eso te ha ido bien, ¿verdad? Sí. Sí, sí. A mí me ha funcionado. Empezabas hablando de pensamientos relacionados con que te gustaban las mujeres. ¿Recuerdas alguna situación en concreto en donde hayas tenido ese pensamiento, a lo mejor en algún sitio concreto, en la calle, en algún establecimiento, que te vino ese pensamiento? No sé si quizás viendo alguna chica o alguna mujer o en otra situación diferente. Sí, recuerdo mucha una ocasión que fuimos a la playa y entonces, pues, yo estaba normal, estaba yo en la arena, estaba yo viendo el mar y cruzaron dos chicas en traje de baño y yo estaba viendo hacia la nada. Entonces, cuando ellas pasaron y empezaron a ver el mar, pues, yo me di cuenta que mis ojos las estaban viendo, ¿no? Se pusieron justo enfrente de mí y mis ojos estaban viendo, pues, atrás de ellas, ¿no? Y creo que ahí fue cuando se disparó y dije, es que yo les estoy viendo el trasero y tal vez es porque me gustan. Y ahí empezó todo a dispararse. Creo que las estoy viendo. Creo que no sé por qué hago esto. No sé por qué les veo el trasero. No sé por qué me estoy fijando si yo no estaba viendo eso. Y ahí empezó a subir mi entidad. Entonces, justo cuando pasaban esas situaciones, yo hacía las compulsiones y evitaba ver a toda costa a las chicas con traje de baño. Eso lo que significa es que si luego pasaba otra chica con traje de baño por delante, tú apartabas la mirada para no mirarla directamente, ¿no? Sí. Sí subía mucho la intensidad de la entidad. ¿En algún momento te llegaste a plantear la idea de que te podían gustar realmente las chicas y probar a tener algo con alguna chica? Sí, sí me lo llegué a plantear. Creo que parte de lo mismo de la aceptación. Decía yo, bueno, a lo mejor sí soy lesbiana y nunca lo supe. Y probablemente, pues no sé, yo elegí estar con un hombre por comodidad. O sea, sí me replanteaba yo muchas situaciones, pues extrañas, ¿no? Como para dar, pues dar con el problema. O sea, yo lo que quería era encontrar la respuesta del por qué estaba yo pensando en eso. Claro. Nunca me puse a pensar en una experiencia como tal íntima, pero sí me replanteaba yo que probablemente sí era y yo no lo sabía, ¿no? Incluso creo que lo que afecta mucho y lo que en su momento me agravó bastante el problema fue estar buscando información como loca. O sea, estar buscando test de si era lesbiana o no era lesbiana, cómo saber si era. Buscaba yo videos de y por qué veo a las chicas y cómo sé si soy lesbiana y cómo identifico mi orientación sexual. Y creo que en ese momento lo fue agravando bastante. O sea, un punto en que yo dije, pues tal vez sí soy, ¿no? Y no lo quiero aceptar. Pero sí, o sea, sí afectó. En ese momento, ¿a ti el cuerpo de una chica desnuda o, por ejemplo, escenas sexuales, eróticas o porno entre chicas, resultaba muy estimulante y erótico para ti y excitante? Pues como tal, pornografía y eso nunca he consumido, o sea, nunca he visto. Pero, por ejemplo, si yo veía en una película alguna escena así, sí, o sea, sí tenía como sensación. Y eso también me causaba incomodidad. Mucha, mucha incomodidad. Y, o sea, lloraba yo al ver esas películas porque parecía que estaba yo viendo una película de amor, pero era porque mis sensaciones eran bastante incómodas. Pero tenías deseo de que eso, o sea, tenías excitación por apetencia o excitación sexual. No. No era con apetencia de eso, ¿no? No. No, incluso yo sentía rechazo. O sea, yo sentía muchísima vergüenza y muchísimo coraje porque yo no lo controlaba. Pero tu cuerpo sí que reaccionaba de algún modo de forma que te excitabas un poco físicamente, me refiero, ¿no? Más que físicamente, yo creo que era mi mente. O sea, como que decía, y si ahorita te excitas y si ahorita sientes algo, entonces eso va a probar que sí eres. O sea, más que mi cuerpo, porque mi cuerpo creo que nunca lo... Y eso me mantenía tranquila, que mi cuerpo nunca lo sintió. Pero mi mente sí que estaba como, ahorita lo vas a sentir, ahorita esto te va a excitar, ahorita con esto vas a pensar en otras cosas. Sí, eso sí. Es muy interesante esto que comentas porque en consulta incluso hemos tenido bastantes chicos y chicas con ese mismo TOC, con esas mismas obsesiones, que llegaban a tener reacciones fisiológicas de excitación. En las chicas tenían un aumento del flujo vaginal, con un aumento también de la sensación de temperatura en la zona genital de las chicas. Y los chicos que tenían pensamientos de tipo homosexual, siendo propios esos pensamientos del TOC, nos decían en algunas ocasiones que se preocupaban porque tenían incluso erecciones o excitación física en el pene. Y realmente esto tiene mucho sentido psicológico porque cuando una persona se preocupa mucho por algo, lo que hace en estos casos, estos pacientes, era llevar su atención a la zona genital para verificar que no tenían ningún tipo de excitación. Eso sí me pasaba. Estás revisando todo el tiempo. O sea, te digo, ver esa escena y probablemente yo no lo sentía, pero sí me revisaba. O sea, como de... Y sí es... Tal vez sí. O sea, tal vez lo que dice mi mente es cierto. Entonces sí, eso sí. Sí pasaba, sí me revisaba yo. El mero hecho de focalizar la atención en los genitales hace que las sensaciones de los genitales aumenten. Entonces es más fácil que se detecte algún tipo de excitación solo por estar focalizando la atención. Entonces eso que en tu caso hacías podría bien provocar un aumento de la lubricación vaginal y de la excitación en los genitales. Y eso te preocuparía más y te agobiaría más por estar notando esa reacción corporal directa, ¿no? Ante esa imagen de esa chica o de aquellas chicas en bikini, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y en cuanto al talk que nos hablabas antes de hacer daño a otras personas, ¿recuerdas alguna situación en donde hayas tenido miedo de hacer daño a otras personas? A lo mejor porque en ese momento viste algún objeto con el que podrías hacer daño. De hecho, una ocasión hicimos un pequeño viaje a unas cascadas. Y recuerdo mucho estar caminando entre las piedras porque era bastante peligroso porque te podías resbalar. Y entonces veía yo, estaba mi novio frente a mí y otras tres personas. Y yo siempre, bueno, mi mente pensaba, ¿y si le empujo? ¿Y qué pasará? O sea, ¿qué pasará si lo empujo ahorita? ¿Se va a pegar en la cabeza? ¿Y cómo me sentiría yo? O sea, siempre evaluaba yo cómo me sentiría. Y el final siempre era, es, me voy a sentir como una loca, ¿no? O sea, me van a llevar a la cárcel y me van a acusar de asesinato. O sea, llevaba yo a muchos niveles muy fantasiosos mis pensamientos. Y supongo que llevabas esos pensamientos como algo horrendo o como algo nauseabundo, como algo odioso, quizás, ¿no? ¿Podría ser? Sí, o sea, yo recuerdo todo ese año, siempre me recuerdo llorando porque mis pensamientos me hacían sentir mucha culpa. O sea, yo sí recuerdo mucho estar llorando en mi habitación porque decía yo, es que entonces soy una mala persona y ¿por qué soy así? Es muy interesante ese ejemplo que has puesto de empujar a tu novio, empujar a esas otras personas, porque ese tipo de pensamientos lo hemos tenido prácticamente todo el mundo, ya sea de empujar a otras personas hacia el abismo, a lo mejor incluso si estás en la parte más alta de un edificio o estás cerca de una ventana, o estás al lado de las vías del tren o del metro, ese pensamiento prácticamente a todo el mundo se le ha pasado por la cabeza, o bien el pensamiento de tirarse ellos mismos desde el abismo o tirarse ellos mismos por la ventana o por un balcón o a las vías del metro. ¿Por qué? Porque los pensamientos son automáticos, ¿no? Tú antes decías, tenemos que aprender a no identificarnos con los pensamientos y me gustó muchísimo esa frase, Jessy, porque los pensamientos no somos nosotros. Es decir, que una persona piense algo no significa que lo vaya a hacer o que eso le describa como persona. Y eso no todo el mundo lo sabe. Entonces, si tú ya lo sabes porque lo has planteado antes, ya tienes un conocimiento muy bueno que te va a servir para protegerte de ese TOC, para que ese TOC vaya desapareciendo. El asumir que el pensamiento no eres tú. Porque una persona piense que va a hacer daño no significa ni que sea mala persona en absoluto, ni que vaya a hacer daño a esa persona. Porque no es gente violenta. De hecho, una descripción del TOC es que os horripila a las personas que tenéis esos pensamientos. Os da mucho miedo tener esos pensamientos. Si realmente fuerais asesinos secretos o algo así, no os daría miedo tener esos pensamientos. Os encontraríais normal porque os identificaríais de manera calmada con esos pensamientos. Pero algo que se ve mucho en las personas con TOC es que esos pensamientos les generan miedo o angustia o quieren quitárselos de la cabeza porque les parecen horripilantes. Sí, es una lucha constante porque todo el tiempo estás pensando en eso. O sea, todo el tiempo, todo el día ocupa ese pensamiento y le estás dando vueltas. Y lo peor es lo que te comentaba. O sea, ves señales en todas partes. O sea, ves cosas que no quieres y se relacionan a eso en todas partes. Entonces, constantemente estás pensando en eso y ocupa todo el día y es desgastante porque llega la noche y yo recuerdo que incluso cuando tuve el TOC relacional, el que más tiempo tuve fue el TOC relacional. Y tenía yo muchísima angustia porque todo el tiempo estaba pensando y evaluando si el abrazo lo di con el amor que era o si el beso lo di con las ganas que era o a lo mejor yo no tenía ganas de un beso. Y recuerdo mucho llegar a mi casa, llorar, dormir y soñar con eso. O sea, soñar que a lo mejor le estaba yo siendo infiel a mi novio y eso me generaba en la mañana angustia. O sea, despertaba yo con una sensación de incomodidad y no, entonces es que no lo quiero. Y eso me demuestra que estoy pensando en otra persona. O sea, sí es muy desgastante todo ese proceso. Porque te sentías muy culpable, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso yo no me explicaba por qué soñaba con eso. O sea, yo no entendía por qué. Luego entendí que el hecho de estar pensando en eso todo el día, pues tu cerebro lo programa todo el día. Mejor. Entonces, si te parece, finalizamos la entrevista hablando de algo que tú quieras compartir, que te ha servido de utilidad. Claro. En primera, creo que yo entendí que todas las personas tienen pensamientos negativos por default. O sea, sí venimos todos y todos tenemos en algún momento de nuestra vida pensamientos negativos. Lo que tal vez nos hace diferentes solamente es que nosotros pues somos aprehensivos y nos aferramos a ese pensamiento y creemos que es lo peor del mundo, ¿no? Pues tenemos que entender eso, que todos los pensamientos son neutros. O sea, ningún pensamiento es bueno o malo y nosotros le damos ese significado. Entonces, lo importante es eso. O sea, entender que el hecho de pensar en matar a alguien, el hecho de pensar en ser homosexual, el hecho de pensar en no querer a nadie, no significa que eso no se defina como personas. Y pues creo que lo que a mí me ayudó mucho también fue a no darle un sentimiento a ese pensamiento. Creo que esa fue una de las técnicas que a mí me ayudó. No sé, a lo mejor pensar en matar a alguien. Yo no le daba un sentimiento. O sea, yo no le ponía ese pensamiento culpa o miedo. Simplemente lo veía yo así como un pensamiento. Digo, cuesta muchísimo trabajo. Al principio es bastante cansado porque pues está ahí todo el día. O sea, está todo el tiempo contigo. Entonces, conforme pasa el tiempo te das cuenta que si antes le inyectabas miedo, pues ahora, no sé, me burlaba yo. Y me decía yo, ay, voy a matar a alguien. Y luego, ¿qué más? Pero le cambiaba tal vez el sentimiento de miedo a burla. Entonces, creo que eso me ayudó en primera. En segunda fue eso, el pedirle más al pensamiento, en llevarlo a las últimas consecuencias. No sé si pensaba yo en... Exagerarlo, quiero decir. Sí, si pensaba yo en aventar a mi novio por la piedra de ese, pues lo voy a aventar y va a caer al río y se va a morir y se va a abrir la cabeza. Y yo solita empezaba y qué más y qué más y qué más. Y no sé, acababa yo en la cárcel siempre. O sea, siempre mi fin era en la cárcel. Entonces, pues ya cuando acababa ahí, como que trataba yo de tolerar esa, pues esa ansiedad o ese malestar. Y pues nada, creo que fueron los que más me funcionaron. Muy bien. Perfecto, Jessy. Pues de verdad, de corazón, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias por ver el video